No, nosotros en todo, primero uno ya ve que hay una nueva agenda en lo ambiental, en lo que es limpieza urbana, conservación urbana, recolección, vemos una nueva agenda en cultura, bueno, hay que hacer mucho énfasis y seguir mejorando los sistemas de salud, sobre todo la oferta en el hospital y la modernización en el hospital. Otro tema muy importante en el que estamos trabajando con Matías es el tema seguridad, tanto la seguridad vial, que lamentablemente el año ha comenzado difícil para los moipuenses, tenemos que lamentar accidentes con muertes, entonces ahí hay un trabajo muy fuerte que tenemos que realizar. Tema de seguridad en general, junto con la policía comunal, estuvimos la semana pasada reunidos con el Ministro Ritondo, estuvimos recibiendo nuevos móviles para la policía rural, estamos haciendo trámites para todo lo que es control de velocidad de la ruta y bueno, el Intendente ha ido, realmente en este mes ha tenido una enorme cantidad de reuniones con distintos funcionarios de la provincia, con ministros, con secretarios, con directores, el Intendente se pasa todas las semanas viajando, abriendo puertas, presentando nuestros programas, el tema de vivienda, el tema de terrenos, el tema de obras, el tema de cloacas, el tema de agua, en fin, es muy amplio el panorama que se nos presenta, la agenda es muy amplia y obviamente ya estamos empezando a llevar adelante todos los trámites que significan después la persecución y el logro de estas tareas. Matías ha participado el viernes pasado junto con el Ministro de la Producción e Industria en Madriaga con Intendente de la Zona, Pinamar, Madriaga, Tordillo, Conesa, ha participado en las reuniones de foros de intendentes del Frente Cambiemos, estuvo también interiorizándose sobre la problemática energética con intendentes en la Municipalidad de General Porredón, de Marchiquita, del General Alvarado, de Valcarce, participó en el Consejo Deliberante de General Porredón, sobre todo el tema de la problemática de la disponibilidad de gas, fíjate que lamentablemente muchas obras de expansión de redes de gas, sobre todo asociado a nuevos barrios y asociado a la industria, no se pueden llevar adelante porque la República, el país no tiene suficiente capacidad de abastecimiento energético, han dejado un agujero negro en términos de energía, de producción, de distribución y hoy las empresas no pueden dar el visto bueno de nuevas obras para gas. Si bien nosotros estamos haciendo redes de gas en este momento en algunos barrios y tenemos también en las armas algo para hacer, nos ha costado muchísimo que no nos pidan obras adicionales que incrementarían muchísimo el costo de obra. O sea, Argentina está en este momento tratando de poner en orden todo lo que es su oferta de energía, tanto eléctrica como gas, porque realmente el modelo anterior ha diezmado los recursos, ha desinvertido, ha generado un modelo tarifario que ha impulsado la desinversión, casi tenemos hoy la cantidad de horas de corte de suministro eléctrico por habitantes más altos de Latinoamérica junto con Venezuela. O sea, realmente no hay lugar donde el Gobierno Nacional y Provincial meta la lupa donde no encontremos problemas muy serios en caminos, en puentes, en puertos, en energía. Obviamente que el Gobierno recién empieza, tanto Nacional como Provincial, y esto repercute al nivel local. Cuando nosotros vamos a pedir, porque los vecinos nos piden que llevemos adelante una obra de gas porque hay requerimientos que la gente se quiere conectar a la red, por más que la municipalidad hace la licitación, compra los materiales, controla la obra, le pide a Camus y los proyectos, resulta que no hay factibilidad para poder abastecer. ¿Por qué? Bueno, por todos estos años de deterioro y de desinversión, por todo esto que realmente ha provocado este modelo saliente que hoy repercute, como repercute la inflación, como repercute la desocupación, como repercute la caída de la oferta turística que ha sido realmente una temporada para lamentar, porque realmente todos estos modelos económicos lo que ha privilegiado es que la gente tome vacaciones en otro lugar o no pueda tomar vacaciones. Bueno, yo no quiero de alguna manera presentar un panorama tan negativo, al revés, digo, lo que quiero decir es que hay un gobierno nuevo, tanto a nivel nacional como provincial, y un gobierno municipal nuevo que está en consonancia y que todo este ordenamiento necesario para que se empiece a ver los resultados lleva tiempo. Felizmente, Maipú es un poco distinto cuando uno mira municipios vecinos que tienen comprometido hasta el 40% de su presupuesto en deuda. No han podido pagar los sueldos, no han podido pagar aguinaldos, la provincia ha tenido que asistirlos con auxilio financiero de urgencia. Estamos hablando de municipios vecinos que han realmente heredado de las gestiones anteriores un verdadero desastre económico, financiero, estructural. Bueno, felizmente Maipú esto no es así. Sin embargo, la situación es de cuidado. Y en estos meses, el Intendente Matías Rapalini ha de alguna manera ordenado una política de austeridad, una nueva vuelta de tuerca de ordenamiento, porque nosotros sabemos que si hacemos estas cosas los resultados se ven. Y la comunidad de Maipú lo sabe porque ya lo vio y lo experimentó. No hay posibilidad de tener gobiernos locales exitosos que promuevan el bienestar y el desarrollo de sus comunidades si los municipios no están ordenados, si los municipios no son bien administrados, si los municipios no tienen una buena agenda de prioridades y si los recursos no se manejan con transparencia y sobre todo con mucha austeridad. Y esa es la indicación que Matías nos está dando en cada uno de los eventos que tenemos como gabinete o que tienen su mano a mano con los funcionarios. Y fue un poco lo que primó ayer en la primera reunión de gabinete.